Los productores de miel en Quintana Roo aún siguen padeciendo de problemas de comercialización de sus productos, lo que representa pérdidas para quienes se dedican a la extracción, acope y venta de miel. Hay un problema grave en la comercialización. El problema en sí radica en que dependemos internacionalmente del mercado de Alemania. José Alberto Ejono Ortegón, propietario, productor y comercializador de miel, señaló que como comercializadores en la gran mayoría de los casos no se cuentan con contratos fijos, permite mantener los precios o la venta aún cuando existan variaciones en el mercado. Es que dependemos del mercado internacional. No existen los contratos necesarios a nivel local, a nivel estado. Y cuando quiere Alemania, pues se retira simplemente y deja de comprar, deja de comprar y nos deja tirado el producto. Dijo que se ha solicitado a las autoridades que se ayuden en un plan de comercialización que les permita contar con un mercado y precios fijos, de lo contrario las pérdidas seguirán afectando a los productores. Para Notivision, José Palma.